Durante la tarde de este miércoles, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República, obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Lo anterior ya fue confirmado por el senador Ricardo Monreal, quien calificó este hecho, como algo insólito. De acuerdo con medios periodísticos, la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, anunció el congelamiento de las cuentas del gobernador. Cabe recordar que Cabeza de Vaca, también es señalado detener nexos con el crimen organizado.